ah no era en equipo wey a donde ibas cabron? chichi 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 mami asi se conquista las nenas esta no tambor ruedas a llegar a llegar a llegar chichi rebas quitatela wey v*** a donde paso wey a la sprayesta madre je je estuve apretado Yo te dije, mi dedo está tieso, güey ¿Están las llaves? Están tieso ¿Qué onda? Vamos a... Ahí viene ¡Carro! ¡Carro! ¡Bien tocados! Bueno, te cubro tu, este lado y tu mes ¡Hola, mutafucka! ¡Sónima! ¡Se va! Está tocado, güey, está tocado, dale, dale ¡Ya casi terminó la misión! ¡Nada, nada, güey! Reportado este puto, güey ¿Cómo? ¡Ah, chinga! ¿Por qué, güey? Me quiere reportar, joder ¡Ay, no, güey! ¡Verga! Está tocado ¡Muy loco! ¡Cortado! ¡Está tocado! Puta madre, he necesitado la misión ¡Fuey! Ok ¡Órale, puto! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Qué maldito! ¡Allá no va, güey! ¡Virga! ¡Fuey! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!